Cuarto Festival de Literatura y Artes Plásticas Riobamba 2017 Homenaje a Euler Ramiro Grande Espinosa, poeta riobambeño Euler Grande es poeta nacional por excelencia. Nació en Riobamba el 7 de junio de 1935 y en ETA vivió hasta los 20 años. Después se fue a Guayaquil, en donde realizó sus estudios universitarios y luego ya graduado vivió en Quito, en donde ha ejercido su profesión de médico hasta hace pocos años en el que colgó su mandil, después de haber sido el samaritano de miles de desposeídos a los que sirvió y curó sus dolencias con plata y persona. El haberse convertido en uno de los más grandes poetas del Ecuador se debe no solo a su gran calidad creativa, sino, especialmente, a su fabulosa solidaridad humana, que se refleja en toda su obra poética, sin afán de crear eufemismos. Los mejores recuerdos siempre estuve al lado de mi padre. Y esto fue decisivo para mi vida y para la vida. que he hecho posteriormente, en mi infancia, la casa llena de artistas, de gente que hacía teatro, que hacía música, que hacía poesía, cantantes, gente vinculada con la expresión artística, ¿no? Esto tuvo mucho que ver, pero también esa cercanía con mi padre, con los libros, con su biblioteca personal, y también el aprendizaje a través de su obra, ¿no? Siempre escucharlo leyendo poesía de él o de otros amigos poetas, creo que fue muy importante. Fue el hecho de que Euler, con quien tuve el placer y el honor de compartir un momento, varios años y momentos claves de mi vida, me recuerda mucho a un autor que él siempre ha admirado y que, sobre el que siempre conversábamos, y eso nos cruzábamos, nos cruzamos sus libros, que es Henry Miller, el gran escritor norteamericano, yo creo que incidió mucho, influyó mucho en la escritura poética de Euler, y no solo a nivel literario, estético, sino también en la visión y la ética que de pronto Miller tenía, y que de alguna forma eso también lo resignificó Euler con su escritura y con su vida. El primer recuerdo de Euler se remonta a su poesía. Cuando me vinculo al taller de literatura sacapuntas de la Casa de la Cultura, mis presupuestos poéticos estaban vinculados al postmodernismo, al romanticismo, al Rubén Darío, y en el taller la gente hablaba mucho de Euler, de su poesía, de Manuel Sabana Ruiz, de Miguel Ángel Zamplano, de lo que le presentaba en Paraguamba, de Víctor Vallejo y del quiebre de Tenerlos Lejos. Hablábamos del real éxito que había tenido Euler en el Festival de Poesía en Colombia, como la gente se veía conmovido y de su visión humana. A partir de eso comencé a leer Euler Granda, comencé a amar su poesía, luego comencé a buscar su vida y comencé a amar su vida, entonces a mí el personaje como un creador extraordinario, y a mí la poesía por lo que me daba, por lo que me permitía sentir, por lo que me permitía soñar, por lo que me permitía ser. Leyendo sus poemas, se puede afirmar que es el poeta de los de abajo, de los pobres, de los explotados. Su poesía se encuentra con las cosas de la vida cotidiana, y alcanza un lirismo de profundo contenido social. Ha publicado entre otros libros de poesía, Voz desbordada, etc, etc, el lado flaco, el cuerpo y los sucesos, anotaciones del acabose, ya paren de contar, poemas con piel de oveja, antología personal. La poesía de Euler Granda, sustancialmente es una denuncia constante, en la vida, ¿no?, sobre las injusticias en las que el ser humano vive. Y esto que vive, quiero decir, en todas las esferas de la vida. En el amor, en la política, en la religión, en la vida doméstica, en la vida familiar, en todo. Él es un cuestionador, poético, como ninguna otra persona lo ha hecho, con tanta franqueza y tanta humanidad. Yo creo que el primer mensaje que tuve de Euler es que la poesía está en las caras. Alguna vez, Euler, con Carlos Tacónico, presidente de la Casa de la Cultura, fue a Rehová. Y luego del elemento solemne al de la Casa de la Cultura, le hacía un homenaje a Euler Granda. Nos encontramos en la nota, en la nota rombada alrededor del cual nos reuníamos a hacer palabras. Estaba en la nota de una infinidad de escritores de todo el país, de Luis Enrique Fierro, de Turcán, de Poetas de Zorandas, Poetas de Mil. Pasamos una noche muy bonita y esa noche me dijo Euler algo que se me ha quedado rendado en la memoria. No te olvides, Gabriel, que la poesía está en la calle. La gente habla poesía sin saberlo. La poesía no es una cuestión trucada, artificiosa. La poesía es un acto mental. Y esa fue quizás la principal enseñanza de Euler. Esa fue quizás el motor que nos hizo en ese tiempo un grupo de amigos tratar de emprender un sueño que no se llevó adelante, que es la Casa de la Poesía de la Verdad. Recuerdo que con Luis de Oblema, con Víctor Niyama, tratamos de constituir un hecho que se llama Casa de la Poesía de la Verdad. Inclusive hicimos un, Luis de Oblema, hizo un vitral con estar en el Museo de la Casa de la Comunidad, que es la Casa de la Poesía de la Verdad, que es una de las grandes deudas que tenemos, creo que quienes agregamos ese espacio en la vida. Yo pienso que los aprendizajes más trascendentes de mi vida, como ha sido el aprender a mirar a través de las personas, no solamente por su aspecto físico o por su apariencia. Mi padre me enseñó a ver la realidad de la magia de las cosas, la verdad de las personas, ¿no? Apreciar cosas hermosísimas de todo el país. Mi padre es una persona que siempre estuvo cerca de ciudades, de poblaciones, de la gente misma, y su obra es por eso el reflejo de esa cercanía, ¿no? Por eso muchos de sus pacientes lo llamaron el poeta de los olvidados, ¿no? Euler Granda es un poeta que sabe definir con exactitud lo que es la poesía y sabe utilizarla con alegría y cantarla con pasión e ironía. Bueno, tengo tantas cosas que decirle a un gran amigo, a un ser humano estupendo y sobre todo también, yo creo que eso conjuga el hecho de ser un gran poeta, ¿no? ¿Qué le puedo decir a Euler? Decirle que su poesía es algo que para, yo creo que para muchos, para todo este país, para los lectores y lectoras, es un abrazo que siempre nos va a cubrir. Decirle que mi admiración, mi respeto al poeta que es y al ser humano, que a la vez siempre reveló Euler, ¿no? En hechos a veces bastante, o en circunstancias humanas digo bastante sencillas, ahí es donde de pronto uno descubre lo que es un gran ser humano a la vez, en su condición como tal, pero digo lo que es también un creador, un poeta, y que descubre algo, que es como una coherencia, no secreta, ¿no? insondable pero que siempre estuvo presente ahí. Entonces decirle a Euler que el afecto, el aprecio y la admiración siempre es un abrazo que es como una llama. Yo le diría el poeta grande, yo creo que ya te eternizaste aquí, ya te inmortalizaste y yo pienso que tu obra va a seguirle con vosotros siempre. Gracias, gracias por la amistad, gracias por la generosidad de sus palabras, gracias por la poesía. No me imagino un mundo sin la poesía de Euler Hanna, no me imagino un mundo sin rememorar, por ejemplo, su droga, esa juventud hermosa que va diciéndose desde la poética cosas. No me imagino sin esos versos publicados en tantos territorios. Creo que, querido Euler, debes seguir multiplicando tu obra nueva, tu obra de siempre se va a seguir publicando y a nosotros no nos queda más que agradecer. Toda su obra poética es una constante crítica al sistema, aunque no faltan amor y solidaridad, la ternura a manos llenas y la rabia rebosando en sus versos iracundos. No hay acomodo, su poesía es peleadora y dura, alegre y mordaz, al mismo tiempo porque la conoce bien y porque en ella vive… La droga, la más inofensiva, la más sana, la que nunca produjo sarpullido a nadie, la que hasta ahora que yo sepa a nadie le ha pasmado la alegría, la pájara, la pajarita, que nos hizo volar sin ser aviones, La que a mansalva nos hizo sudar miel, quedar absortos hasta sacar en conclusión que al mundo lo teníamos cogido como a una lagartija por el rabo. Ese licor, o si usted lo prefiere, esa licora que nos hizo espumear sin ser cerveza, que nos hizo calor en pleno frío, la rica, la pura gozadera, que no daba adicción, ni efecto de rebote, ni sueño de pendencia y así todo al respecto. La visca, la viscacha, la tuerta, la tuertacha, que nos hacía ver todo bonito y de colores, esa descabeceada primavera, ese frescor sin nombre, ese aroma sin cara, esa borracha, borrachera, que nos exacerbaba el apetito para que devoráramos las fichas y las calles, esa droga, ese placebo, que no era cocaína, ni peyote, ni crack, ni LCD, ni marihuana, esa droga que en nada coincidía como un ave y sin embargo era más ave que las aves, esa destartalada, esa chúcara fruta, que nos hacía sufrir delirios de grandeza, alucinaciones, vaídos y sin embargo teníamos más salud que los toros, esa recontramuerta, esa enterrada viva droga de la juventud. Proyecto ganador del Sistema Nacional de Fondos Concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, con el auspicio de... Proyecto ganador del Sistema Nacional de Fondos Concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, con el auspicio de... Proyecto ganador del Sistema Nacional de Fondos Concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, con el auspicio de... Proyecto ganador del Sistema Nacional de Fondos Concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, con el auspicio de... Proyecto ganador del Sistema Nacional de Fondos Concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, con el auspicio de... Proyecto ganador del Sistema Nacional de Fondos Concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, con el auspicio de... Proyecto ganador del Sistema Nacional de Fondos Concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, con el auspicio de... Proyecto ganador del Sistema Nacional de Fondos Concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, con el auspicio de...